¿Cómo ocurrió todo? Que ella es demente. Y le dijo una palabra a una muchachita que yo estoy criando. Y yo le dije, no le diga así, adelante de esa niña. Y me fajó una vez. Él tiene problemas mentales, ¿verdad? Sí, problemas mentales. ¿Desde pequeño nació así? Sí, desde chiquito, desde los 18 días. Sí, desde los 18 días nació enfermo. Y yo gasté todo lo mío. ¿Cuántas heridas a papá le provocó a él? Como tres o cuatro por ahí. ¿Cómo se siente usted ante esta situación? Ay, me siento mal. Me duele mucho la herida. Al saber que fue su hijo que hizo eso, ¿cómo se siente usted? Yo le digo a los otros hermanos que no le hable mejor. ¿Qué le pide usted como padre? Ay, que me perdonen. ¿Que lo perdonen a él? Sí, que yo lo perdono. ¿Usted lo perdona como su padre? Ay, yo pasé mucho trabajo para ir sanar. ¿Por qué usted pide que lo perdonen? ¿Por qué? Ah, porque yo no le he hecho nada. Y él es porque es demente. Guau. Usted ve. ¿El nombre es suyo? ¿Cuántos años usted tiene? Ay, 67. Mira, el objetivo del juez tomar imágenes mías, ¿verdad? Sí. Y camuflajear video pornográfico. Lo cual él camuflajeó con... Hay paquetes de software que crean cualquier tipo de video. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo surge el problema? Entonces, ¿cómo lo heriste a él? ¿Cómo tiró a ti? Empezamos a discutir por ese tema. Y ahí sufrió el conflicto. ¿Ya ha tenido problemas con otras ocasiones? Habíamos discutido otra vez. Porque hacía muy poco tiempo yo me había dado cuenta de dónde venía el origen de eso. ¿Usted se está arrepentido de lo que pasó o no? Bueno, sí. Sí, porque yo esto también lo siento. El problema es que... ¿Cómo te digo? El momento que hace todo. Y una cosa así es muy poco tolerable. ¿Cómo te digo? Tolerable. Si vivían juntos. Sí, con ellos. Claro que sí, porque esto también yo lo siento igual. Yo no quería hacer esto, pero que... ¿Cómo te digo? Una cosa así es muy poco tolerable. Uno saber que... Alguien que uno menos se imagina le hace ciertas cosas así. ¿Usted maltrataba? Y si... ¿Cómo te digo? No, pero lo hacía ocultamente. Porque que hace algo semejante. Está haciendo un maltrato. Lo único que no se está declarando. No se está declarando que es un cierto enemigo tuyo. Tomaron imágenes mías. Él fue el cabecilla de todo eso. Tomaron esas imágenes mías. La camuflajearon con video pornográfico. Y eso lo publicaron. Quiero que se haga responsable de los daños que ha hecho. Y también ponerlo en tratamiento. Porque es doloroso para uno. Que hay manos. Es una pena. Tener a una gente mayor y enferma también. Agupeada. Entonces, una persona que tiene problemas de mente. Uno no halla como situación. Tiene que aguantar. Dolorito un poco, pero... Para adelante. ¿Quién nombre es usted? José Miguel Barro. José, de manera que todo lo que le ha dicho ha sido incoherente. Esas reacciones que me ha hecho. Hasta ahora sí. Tengo que seguir. Quiero un momentico ahorita. A ver si puedo hablar con él. A ver pues... ¿Qué puede hablar conmigo? A ver por qué fue la situación. ¿Qué fue lo que le llegó a este momento? Con los padres de nosotros.